bueno estamos con inés palombo actriz modelo cantante bailarina de tango entre otras cosas gracias por recibirnos en tu casa gracias muchas gracias cantante no soy si querés vamos de nuevo pero pero canto o todo lo dejamos así tipo chiste pero no te canto ni ni el arroz con leche yo te escuché cantar y me la banco como te digo siempre perfecto si la banca a vivir así ya que aprendí que una matata ya como una matata cuna matata ya como una matata ¡Eh! ¡Bien, Inés Palombo! Ah, es verdad Bueno, era bastante decente, ¿viste? Pero no, nunca trabajé con eso Yo para no quedar mentirosa Pero sí, sí, sí Todo lo otro, re Bueno, desde que empezaste con Rebelde Way Allá por 2003, no paraste de trabajar O sea, repasamos toda tu carrera Año tras año Y encima todos éxitos, todas obras de renombre Sí, tuve la suerte De siempre hacer teatro, cine o televisión Muchas veces me preguntan, ¿qué te gusta más? Y la verdad es que yo siempre digo Amo actuar, entonces no te puedo decir cuál ¿Viste? O antes yo pensaba de más chica No, yo soy actriz de, qué sé yo Hacía Shakespeare o Hacía Ejejo Y yo decía, no, yo soy de drama Y ahora estoy haciendo comedia Hace muchos años que también hago comedia Y digo, me encanta Entonces como que no puedo elegir ¿Viste? Amo lo que hago Y sí, tuve la suerte Y también tuve muchos baches Por ahí vos lo ves, viste, en años Y sí, trabajé Pero por ahí te pasan meses O no sé si años Pero mucho tiempo sin laburo Es el laburo del actor Por eso yo también tuve 10 años Mi escuela de teatro También soy coach ontológico Trabajo mucho con eso Doy cursos, doy sesiones privadas Online Como que también tener otra Trabajo mucho con las redes Con marcas Como hacer otras cosas que te gusten Que puedan unirse a la actuación Porque no solo por lo económico Sino por la cabeza Viste, me pasó en la cuarentena Que a todos les habrá pasado En su nicho, viste Como decir, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿Qué hago? Si actuar no puedo Claro Entonces, bueno, ahí también Empecé mucho más con el coaching Y cosas que me gusten Y que también puedan En este momento estoy mucho más Con la actuación Porque no me da mucho la vida En otro momento estoy más tranqui con eso Bueno, estoy más con el coaching Y bueno, voy viendo Voy viendo ¿Y por qué decidiste? ¿Por qué te volcaste? ¿Por ser actriz? ¿Qué te llamó aquí? No te puedo decir en la sangre Porque mi viejo cero Contador, maestra, profesora Nada que ver Venís de una familia típica Sí, no, nada que ver Mi papá trabajaba en la fundación Astengo Yo soy de Rosario Y hablo bastante rápido En un teatro De allá muy importante Y era el contador Y teníamos entradas Entonces, de muy chiquita Yo mamé Eso sí De ir al teatro ¿Viste? Desde muy chiquita Y después Digo, lo llevo en la sangre No por mis viejos Sino porque lo llevo en la sangre Mía Y siempre lo tuve Como medio en claro O sea, a los 10 O a los 8 Empecé danza clásica O sea, ya me metí Como en el arte Y a los 12 Yo empecé a estudiar teatro Y estudié 23 años teatro Una enferma Así que Y bueno, después Los 10 años de dar clase Y ni hablar lo que uno trabaja Todo es aprendizaje Así que ¿Tenés alguna cábala? ¿Algún rito? ¿Algo que hagas antes de subir un escenario? Algo que no Un secreto Mirá, el otro día lo pensaba Porque Ahora, bueno Yo trabajo mucho El cuerpo siempre ¿Viste? Vieron lo que uno ve Que Bueno, un poco esto parece un jugador de fútbol Pero Que Un poco metemos el cuerpo antes La expresión Sí Todo eso O sea, un poco Yo lo necesito Porque Bueno, porque necesito despertarme O activar el cuerpo Tengo Bueno No sé Varias cosas Pero Tengo una cosa Por ejemplo Que me pongo siempre un perfume Para el personaje Lo tengo como siempre ahí Ahora lo tengo en el camarín Entonces es como Después tengo otra característica Que Tengo muchas Pero te digo las que se me ocurren Hay actores que se visten Con mucha anticipación Yo siento que Si me pongo la ropa Como que ya estoy medio en personaje Entonces Trato siempre De dejarlo medio hasta el final Obviamente sin colgarme Pero bueno Trato como de dejarme Más hasta el final Y otras Pero bueno Sí, sí Siempre Ahora Bueno Y después Hay cosas que haces Cuando empezás una obra Y después las repetís Yo medio de cabalera Entonces Cuando entro ahora con Campi Que es la primera escena Yo siempre El primer día Toqué la puerta Cuando me abre Campi Y ya entro el escenario Entonces Esa es una cabala más clara Entonces toco la puertita Antes que entre Viste como el jugador Se hace No se lo hace Yo me toco la puertita Viste Y es como Bueno Lo hice desde el primer día Y lo tengo que hacer Así que esa también Está clara ahora Y Campi Lizy ¿Cómo son? Bien Estoy re contenta Sí, sí, sí La verdad que Buenos compañeros Se pudo charlar Un poco Algunas cosas De esto que te digo Entrar en un reloj Tan Viste De la risa Porque lo que te marca La comedia Siempre que haces comedia La risa Ya está en la música De la obra Entonces Es muy raro Porque un día Se A ver Un día Del público Se descostilla Otro día Está más tranquilo Por ahí le está pasando Ahora Pero es más tranquilo Pero hay una música Que igual la risa Viste Vos la necesitas Y eso como todo Después de tres años Nosotros Se lo teníamos que respetar A ellos O sea No podías decirte Ser el loco Entonces bueno Fue aprender La letra Todas las acciones Que eran muchas Conectarte con el compañero Respetar todo ese reloj Y también meterlo de uno Así que Viste Fue como Un desafío Pero bueno Como te digo No Re bien Laburamos re bien Y también se pudo hablar Alguna cosita chiquita De uy Che Fijate esto acá Como que a mí me gusta Con mis compañeros Poder interactuar Y más En este sentido Así que por ahí Viste Te decían al principio Ahora Bueno Ya está Pero Pero no Re bien Y a propósito de Bonobos Nos contabas también Que medio como que Entraste por la ventana Si se quiere Algo así Si Estuvo Manus Pal Durante tres años Fue un éxito De Calle Corrientes Mucho tiempo Y bueno Ahora Estos tres meses Últimos de temporada Que ya terminan Así que bueno Todos los que se quedaron Con ganas Es como Ahora nunca Porque ahora ya Es definitivo el final Entramos yo Y Alejo García Pintos Y yo Así que bueno Eso Como que fue Sumarse un grupo Con Campi Lizzy Bueno y un gran elenco Todos son maravillosos En una obra Que es un reloj Entonces entrar En una comedia Que ya funciona Hace tantos años Con grandes actores Y todo Es un laborito Bueno Pero estuvo buenísimo Así que ahora Es disfrutar Disfrutar Bueno Y a nivel personal ¿Cómo hacés Para llevar adelante Toda esa vida Y además Bueno La actuación Y todo lo que implica Es un desafío Por muchas cosas Primero por el trabajo De actor Bueno Como muchos Casi todos los trabajos Pero justamente El otro día Escuchaba que el 4% De los actores Tienen trabajo Entonces empezando Por ahí O sea Estoy súper agradecida Estoy con eso Y con los bonobos Que para mí fue un regalo De la profesión Esta obra Nos queda muy poquito Ya de funciones Pero la disfruto Aparte un súper elenco Un personaje hermoso Y además Hice La mente La mente Del poder Que sale Es una miniserie En TNT Y flow Digo ¿Y por qué te digo Todo esto? Porque agradezco Poder tener trabajo Primero eso Por un lado Y es muy difícil Y además Esto que decís Con la familia Con un niño Y sumado ahora Que lo charlábamos Hace un rato Con una perrita De tres meses Así que es un montón Creo que Lo principal Es la organización Y tener un gran equipo Con mi pareja Como que con Nico Viste Nos Hay una conexión Muy buena Sí Tenemos una muy linda relación Muy sana Y también de pedir O de pensar mucho En el otro Entonces en general Hasta el fin de semana Viste Una mañana duerme Un rato más uno Otro otro A veces fallamos Y nos peleamos Somos humanos O normal Pero Pero sí Creo que eso Ante tu pregunta Es como lo más importante Armar equipo Y saber pedir Así que eso Y por último Bueno Un consejo Que le puedas dar A las personas Los chicos Chicas Que se decidan A actuar Por primera vez O quieran dedicarse A la actuación ¿Qué les dirías? Primero que se formen Porque ahora Todo el mundo quiere ser famoso Y salieron tantos actores Que algunos Pueden ser buenos O malos No importa Pero Por Instagram Medio que salen De la nada Que no tiene nada que ver Porque podés ser muy buen actor Sin formación Pero Yo soy partidaria Que te formes Después ves que haces con eso Pero tenés las herramientas Y segundo La perseverancia Y tercero Saber que es muy difícil Porque Y cuarto Que tengan siempre algo más Porque son carreras Muy ingratas Muy difíciles O sea No para desmotivarlos Pero sí para saberlos Pero sí para saberlos Porque si no Es como una fantasía Uy este la re pegó O este fue gran hermano Y ahora de repente Hace no sé qué Y bueno Y eso es uno Y después hay que ver cuánto dura Entonces Como que Me parece que Dirge gran hermano Puede decir cualquier cosa Pero Y eso Sí También Siempre tener como Una segunda o tercera cosita Que te guste Y que te ocupe Como decía en mi caso La economía Y la cabeza Bueno Muchas gracias Inés Muchas gracias Por recibirnos Y bueno Hasta la próxima Bueno Muchas gracias Un placer Un beso enorme A todos